en esta ocasión oiga vámonos a las sandías a las sandías aquí en el rancho la tradición guanusco zacatecas y estamos viendo cómo están cargando esta camioneta ya o ya le llenó el cajón ya está llenando la cabina o porque no le cupo el cajón la cabina es todo hasta calvillo hasta calvillo desde dónde vienen aquí más o menos hasta dónde las mandan del rancho la tradición a calvillo en esta ocasión en esta esta trocada pero desde dónde vienen a llevárselas de guanajuato de aguascalientes de zacatecas todo eso le está poniendo aquí sobre el camino entonces aquí pasa la camioneta y las carga y se las lleva aquí llegan los clientes a cargar y aquí les pesa uno para los mismos clientes vienen aquí oiga yo nunca había estado en un sembrador de sandías la sandía es guía o es planta o pues pone uno ahí la semillita ya se sale se van expandiendo las guías son guías y más que el peso no las deja irse para arriba si se las calabazas se extienden ahí como si fuera calabaza de esa de de castilla de castilla vamos aquí con mi amigo como se llama alejandro gallardo este aquí en el rancho la tradición que es lo que siembran lo que plantan que es lo que tiene ahorita tenemos tenemos calabazas sandías elotes y tomates es todo casi nada casi nada la sandía esa la sandía más o menos cada cada cuánto tiempo la la siembran la planta ya casi casi siempre la estamos todo el año todo el año el tiempo de frío no se da o por qué no la siembra la gente no le gusta la sandía en el frío no se le antoja la sandía miren vendamos estos en guanusco zacatecas buenos días oiga oiga no no se le hace difícil trabajar en el sol no se chiviene pues no se le hace difícil trabajar en el sol le gusta mucho trabajar en el campo veo que andan puras mujeres casi en su mayoría en su mayoría porque los hombres no les gusta trabajar o qué o los dejaron cuidando los niños en la casa cómo está el show usted no está casada dejó al marido cuidando los niños o también no está trabajando así sí oigan no quieren mandar un saludo chau has Gracias por ver el video. Pues qué tal mi raza, qué tal mi gente, aquí estamos en un video más de su compa El Core. En esta ocasión oiga, vámonos a las sandías, a las sandías aquí en el rancho La Tradición, Guanusco, Zacatecas, y estamos viendo cómo están cargando esta camioneta, o ya le llenó el cajón, ya está llenando la cabina. ¿Por qué no le ocupo el cajón? La cabina, es todo. ¿Hasta Calvillo? ¿Hasta Calvillo? ¿Dónde va? ¿Hasta Calvillo? Pues desde dónde vienen aquí más o menos, hasta dónde las mandan? Del rancho La Tradición de Calvillo. Del rancho La Tradición de Calvillo, en esta ocasión, en esta trocada. Pero ¿desde dónde vienen a llevárselas? De Guanajuato, de Aguascalientes, de Zacatecas. ¿Todo eso? Sí. Órale. Vamos, ahorita. Son 322. Ahí mientras ellos atienden al personal, vamos a esperar un poquito al patrón, para que nos ayude un poquito de las sandías, porque ellos son los que saben. Uno viene el tanteo nomás. Bien, entonces, luego. Bien, no más. Y 100. Ya nomás. Bueno, bien. Y 300. Ya está, saliendo 300. Bien. Aquí estamos con este don. Trae el cuchillo en la mano, pero es para partir una sandía, ¿verdad? Para que no se vaya a asustar la gente. Miren nomás. Ay, Diosito Santo, miren. Oh, my God. Miren. Ay, Diosito Santo. Esta sandía usted la lleva para Calvillo, pero ¿a dónde la lleva, oiga? Frutería El Pando. Frutería. Estamos ubicados ahí, en la bodega Urrera. Frutería El Pando, ahí en la bodega Urrera, a un costado. Sí. A un costado de la bodega Urrera, y no más. Para que vea usted la calidad de sandías que se dan aquí en Guanusco. Es no más. Rancho La Tradición. Rancho La Tradición de Guanusco Zacatecas. Exportando. Exportando sandías. Directamente desde aquí. Ve no más, hijo de su. Mira. Ay, por si quieren, un pedacito. Y bueno, mi raza, ya estamos aquí en Rancho La Tradición, en el área que tienen ahí, destinado para la siembra de la sandía. En esta ocasión quieren estar, la siembra de sandía. Estamos con mi amigo, ¿cómo se llama, oiga? Telesforo, Valenzuela. Telesforo, Valenzuela. Él está acarreando las sandías de aquí de la siembra. Este, les está poniendo aquí sobre el camino, oiga. Entonces, aquí pasa la camioneta y las carga y se las lleva. Sí, o aquí llegan los clientes a cargar y aquí les pesa uno. Los mismos clientes vienen aquí. Oiga, yo nunca había estado en un sembradío de sandías. Entonces, ¿la sandía es guía o es planta? Pues, pone uno ahí la semillita y ya se sale, se van expandiendo las guías. Son guías. Sí. Nomás que el peso no las deja irse para arriba. Sí. El peso, ¿cuál es la calabaza? Sí, se extienden ahí como si fuera calabaza de esa de... De Castilla. De Castilla, ahí. Órale. O des otra de mil para que le dicen. Entonces, las sandías que vimos hace un momento allá, esas ya las llevaron de aquí. Sí. Sí, esas las acarreamos ayer para... Me platicaba este chaval, Hugo Alejandro, que las sandías es como si fueran una fruta de temporada. Ya en el tiempo de frío ya no las siembran. No. Pues, sí se da, pero no... No se vende, no tiene precio. No tiene precio, eh. Órale. Sí, ahorita... Pues, esta la están sacando ya. Empiezan a aventar a otras por ahí de febrero para adelante. Para que anden saliendo como en los primeros de abril o en mayo, por ahí. Que es donde... Cuando se vende más, pues. Órale. Veo que tienen como... ¿Qué es? ¿Maíz? No, son plantas de sorgo que nacen ahí. ¿De sorgo? Sí. Son plantas... Es que... Le digo que yo me confundo, el maíz y el sorgo tienen la misma hoja. Pues, sí, el maíz es aquel que está allá, de la... ¿De aquel lado de la maíz? Sí. Allá está el maíz. Y acá, como de este lado tenían sorgo y ya se va volando la semilla. Oh, es semilla que vuela de acá para acá. Que se trae el aire. El aire. Oh, por eso se ve así, pues. Por eso se miran así, no. ¿Se ven ralones? Ralones, sí. Órale. Él iba a preguntar por qué los ponen así, tienen algo que ver con la siembra de la sandía o algo, no, ¿verdad? Pero dice que es semilla que la trae el aire. Sí. Entonces no tiene nada que ver. No, esas nacen solas ahí. Ahorita, ¿para dónde va? A recoger la sandía. Voy a traer más sandías allá para... Usted las está cortando, ¿no? Las está despegando de la planta. Sí. A ver, vamos para ver cómo lo hace. Sí, ahorita. Lo vamos a seguir. Ahí, miente, usted puede ver, miente. En el piso, miente, la sandiguilla chiquilla. Esa ya está pasada, miente. Sí, pues, es que mucha se friega con el agua. Con el agua. El agua ahí. Se pudre mucha. Pero... Miente, miente. Una, tres, otra, tres, otra. Miente, miente. 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 Oiga, esas sandías que se ven abiertas ¿Las abren los animales o...? Los coyotes Vienen y se los comen Sí, aquí dan mucha lata los coyotes ¿Aquí no bajan los cuercos jabalínes? Pues para acá casi no No han pegado Pero ya les digo, tengo cortado de ahí para allá Aquí todavía no cortamos, se basa una Para que esté buena la sandía tiene que estar en un resortito seco Y en la hoja, mire, pásenle para acá Mire, como esta Como esta de aquí Este es el resortito, mire El resortito y... O sea, tiene que estar bien seco esto Para que no le salga tierna la sandía Pues esa es a lo que se basa uno Que esté buena Que esté buena porque si la corta uno Como los coyotes no se fijan, esos llegan y agarran parejo, ¿verdad? Sí, esos no Esos agarran parejo Mire, esta la mordieron muy chiquilla Sí, pues es que esos Esos no respetan, esos agarran No hay anantes aquí No, no dieron mucha lata Y ya les digo a esa lo que se basa uno Esto, mire Como aquí está Aquí está la hojita que tiene Que estar seca Y este es el resortito Entonces quiere decir que todavía le falta un poco No, o sea, esta ya está Y ya está el resortito seco Y la hojita Órale Mucha gente se las lleva Vamos a decir como en tres cuartos Que a veces nomás está seca la hojita Pero a veces dicen que ellos allí las almacenan Los almacenan unos tres, cuatro días Como en una bodega allá de allí Que se les maduran Que maduran solas Y afuera de la planta Mire, como esta aquí tiene el resorte verde Entonces esta hay que esperar a que A que este se seque bien Y más o menos cuánto tiempo Para que se seque según Pues no Mire, como estas también Estas están tiernas Como estas Estas tienen buen tamaño Pero están tiernas, mire Como estas tienen la hojita Ajá, entonces la tiene verde Y eso es a lo que se basa uno De cortarlas Que para que salgan O sea, buenas, buenas Ocupa de estar el resortito este seco Y la hojita Ajá Y mucha gente Han venido compradores Que quieren Que nomás la hojita está seca Y le llaman ellos que de tres cuartos Órale En tres cuartos Pero ahí las almacenamos Y En tres, cuatro días Se les maduran, dice Ajá Pero hay gente que Si las quiere bien maduras En cuestión de que Luego, luego las venden Ajá Pero Sí, pues esos Esos destrozos Son de los coyotes Que No, si fuera de Si fuera yo De los puercos Yo creo no dejaba nada Esos son más Más perjuicientos No, pues yo creo que Ya me vamos a dejar trabajar Verá Sí, ya no le vamos a quitar su tiempo Hay muchas gracias Por habernos atendido Ándale, ándale Vamos a continuar Le vamos a aventar el avioncito Para que no se asuste Verá Y pues bueno mi raza Como dijimos Estamos en Rancho La Tradición Donde también tienen calabaza Mira Estamos aquí con mi amigo ¿Cómo se llama? Alejandro Gallardo Alejandro Gallardo Este Aquí en el Rancho La Tradición ¿Qué es lo que siembran? ¿Qué es lo que plantan? ¿Qué es lo que tienen? Ahorita tenemos Tenemos calabazas Sandías Elotes Y tomates Y ahorita es todo Es todo Casi nada Casi nada La sandía Esa la sandía Más o menos Cada Cuánto tiempo La siembran La plantan Ya casi Ya casi siempre La estamos Todo el año Todo el año Sí Todo el año ¿En el tiempo de frío no? ¿En el tiempo de frío no se da O por qué no la siembran? Porque La gente no le gusta A sandía En el frío No es de la antoja Entonces Como quien dice Estábamos diciendo Que es una fruta de temporada Ahora Aquí estamos viendo Las calabazas Ahorita está piscando calabaza Aquí las lavan Aquí las lavamos Ya para cuando se vayan De aquí Ya van bien lavaditas Sí ¿A dónde las mandan? Aguascalientes Aguascalientes Sí Vienen por ellas Ustedes las llevan Vienen por ellas Vienen por ellas Sí Ya tienen su Con su contacto allá Sí ¿Cuánta gente Trae trabajando aquí, primo? Unos 15, 20 personas De 15 a 20 personas Sí A veces les toca la sandía A veces la calabaza ¿Cómo? Sí Son unos 14 Para el corte de calabaza Y los demás a la sandía 14 para la calabaza Y los demás a la sandía Sí Bueno, aquí atrás Vemos que tiene La siembra de maíz De maíz Las sandías Y las calabazas ¿En dónde los tiene? Aquí atrás Atrás del maíz Ahorita vamos a ir para allá Pues Este Mira nomás Las cajas ¿Cómo las prepara? ¿A por kilos o? Así nomás Que Esté un poquito Copeteadita Que esté copeteada nomás O sea No 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 tiene que ir exactamente Quileada No A ver A ver 14 kilos 13 kilos 13, 14 Órale Muy bien Para las sandías ¿Desde dónde vienen las sandías? Vienen de De Guanajuato De Aguascalientes De Zacatecas Desde Zacatecas Aquí los Que venden aquí En Salpa Tabasco Aquí los que venden toda la región También vienen por su trocada De sandías Hoy es sábado Primo ¿Salen temprano O le pegan hasta que Acaban la tarea? Hasta que acaban la tarea Hasta que acaban la tarea Aquí no hay que salen a la una Ni nada de eso No Si acaban a las 11 A las 11 nos vamos Y más o menos ¿Qué es lo que les pone de tarea? La tabla de De calabazas ¿Cuánto es una tabla? Unas 12 hectáreas y media Dos hectáreas y media Si Órale O sea Todo lo que tienen sembrado Si Tienen que darle su pasada Que no quede nada Nada Porque para mañana Están bien grandes Como todo esto Es puro desperdicio Todo esto es puro desperdicio Si Lo que avientan a la caja Es lo bueno Si Y lo que están aventando Acá a un lado Es puro desperdicio Ya Y que la vegan Un día antes Ajá Por salir rápido Si Si Por irse rápido Se deja el producto Ahí Oye ¿Y qué hacen con el desperdicio? Llaman a las vacas A las vacas Como quieran Entonces No se desperdicia nada Como quien dice Pues Como quiera Sirve de alimento Si Más que Tenemos esta pilona Porque ayer se nos sorcó Una vaca Ajá Y Se ahorcó con una calabaza Oh se ahorcó con una calabaza Sí Pero tenemos esta pilona No tenemos miedo que Se vuelven No hay que molérselas ¿No? Sí Hay que molérselas Entonces aquí están Lavando y apartando Lavando y apartando Esto es el trabajo Pues de la gente Chambiadora del campo La gente que le gusta Pegarle al campo Ellos sí trabajan No como ellos Oiga primo ¿Y ya cuánto tiempo Tienen haciendo Este jalecito? Un mes y medio Mes y medio Sí ¿De que empezaron A cosechar O de que plantaron? No De que empezaron A cosechar De que empezaron A cosechar calabaza Calabaza ¿Cuánto tiempo dura La planta Dando calabaza Uno o dos meses Dos meses O sea que ya mero Termina ya Ya mero Acaba su tiempo De reproducción Sí Ahí tenemos Unas nuevas Son las que siguen Después de estas Son las que siguen O sea que Se terminan unas Y siguen otras Sí Órale ¿Y cuánto tiempo Ya tienen Ustedes En la siembra En el oficio De la siembra Pues ya tiene Mi papá tiene Unos veintitantos años Veintitantos años Y ahí viene Dejando La huella Sí Órale Ya cambiaron El agua Sí Le echan algún tipo ¿Qué? Jabón ¿Ve el rosita? ¿Ve el rosita? Sí Órale Ese ¿Ese para qué es? Es para Las calabales Que están golpeadas Las calabales Que están golpeadas Se curan Se curan Con eso Órale Y el vel rosita Pues para El de la hierba Ahí hay agua ahorita Ajá Se empiezan a A prender Y con esto Pues las vamos sacando Las que no jalan Pero Llevan poquita manchita Ajá Con eso se curan Con eso se curan ¿Qué quiere decir Cuando dice Empiezan a prender? Este Envienen a Podrir Órale Con el agua Órale Muy bien Cosas que no sabe Una Pues nunca hemos saldado En el cerro Pues Así como va Bien Entonces ya 25 años Sembrando En la siembra Bien Y como le hace Para aguantar tanto Porque Ya la mayoría De la gente Ya no quiere sembrar No quiere No Ya prefieren Rentar los terrenos No No hombre Este Hay temporadas Buenas Temporadas Malas Se les echan A perder Mucho producto Y esa calabaza No sirvió Y eso ya es Ya es pérdida Para la empresa Si Si gusta Venir A ver Vamos a allá Vamos a subirnos A la pichirila Esta Y aquí ya estamos Miren En el campo Aquí vienen Aquí vienen A recoger Los botes Ya llenos Oiga Creo que Tren pura mujer Aquí también Usted Si Lo más chambeador Las mujeres Que los hombres No Si Ya no quieren trabajar Aquí quieren estar Ya se quedan A cuidar Los niños En la casa Si Ahorita la prende Primo Ahorita la prende Apáguenle un ratillo Porfa Puedo entrar a grabarlos Allá Puedo entrar a grabarlos Y pues aquí estamos Miren Haciéndole el ánimo A la gordita En esta ocasión Estamos Es calabaza Calabacita Como le llaman Cuarentena Cuarentena Es de la cuarentena Que le llaman Cuarentena Déjenme Voy a pasar Acá Con estos Jovenazos A ver Que nos Platican Miren Bien Vamos Estos En Guanusco Zacatecas Buenos días Oiga Oiga No se Le hace Difícil Trabajar En el sol No se No se Chiviene No Es difícil Trabajar En el sol Le gusta Mucho Trabajar En el campo Veo que andan Pueden Mujeres Casi En su Mayoría En su Mayoría Pueden Mujeres Porque Los hombres No les gusta Trabajar O que O los dejaron Cuidando Los niños En la casa O como Está el show No se Usted Usted no está Casada Dejó El marido Cuidando Los niños O También No está Trabajando Así Si Oiga No Quieren Mandar Un saludo Aquí No es con Marcos Gutiérrez Pero De todos Mujeres Llegan Sus saludos A donde Los quieran Mandar Andele Para que No agarren El celular No se enoje El patrón Porque Tiene el celular En la mano No los ha mirado No El patrón No es de buena gente Oh si Cuantos son De su cuadrillo Oiga Aquí Ocho O traen más Son nueve A ver Voy acá Con estos Como que Les da Les da pena La cámara Van Muy rápido Como diciendo A ver si no me alcanza Les da vergüenza La cámara Oiga Le da vergüenza Que lo vean Trabajar Hablar Es lo que Le da vergüenza Callado Oiga Ahorita lo traen Aquí en la calabaza Pero también Lo saben Traer En la sandía En el jitomate Y a todos Le atora Ustedes De los que no se rajan Ya cuánto tiempo Tienen Sí pues Cada quien Su pasito Cuánto tiempo Tiene Trabajando En el campo No Pues yo tengo Toda mi vida Toda su vida Órale No con razón Usted ya viene bien preparado Camisa larga Guantes Cachucha Todo para el sol Todo Y uno que no sabe De campo Mire como vengo Parece que No pues le van a arreglar Las espinas De las calabazas Parece que ando Cariñando en la plaza ¿Verdad? Allá En Califas Allá en Califas Mire No pues échenle ganas Aquí vamos a Ahorita si ven El avioncito No se me vayan a asustar Ah no Échenle ganas Aquí vamos a estar Un ratillo No pues irá Ya salió un surco Yo no sé Por qué se tardan Tanto en salirlos No pues yo Lo malo caminé Puede trabajarlo A ver si es igual Y salen con su cubeta Ya casi llena Y a la troca La cubeta y a la troca Y usted oiga ¿Quiere mandar saludos? A usted la mire muy animada Sí, muy animada Mándese Yo ni el celular agarro No Pero no le voy a prestar el celular Nomás el micrófono Díganos ¿Para dónde quiere mandar su saludo? Pues ¿Para dónde? Pues aquí mismo ¿Para dónde la manda? A la gente trabajadora Que anda en el campo A la gente trabajadora Toda que anda en el campo Y más a las mujeres Oiga Porque veo que las mujeres Las mujeres rifamos Las mujeres le topan más que los hombres Estoy viendo Donde quiera que voy Hay más mujeres que hombres Donde quiera Bien Ándele pues Oiga no les quito su tiempo Échenle ganas Y mire Ya dimos la vuelta Allá al campo Y ya llegaron Las calabazas aquí Otra lavadita Otra apartadita Y están listas Están listas Este ¿Dónde tiene la sandía, primo? La tenemos aquí Este pellejón Hasta la orilla Hasta la orilla Vamos a ver la sandía Vamos a ver las sandías Las calabazas ya las vimos Las plantas de calabaza las vimos Vamos a ver la sandía Y vamos a continuar con este video Aquí con Rancho La Tradición ¿Cómo me dijo que se llamaba, primo? ¿Usted? Yo Alejandro Gallardo Alejandro Gallardo Aquí Los conocen como los gallardos, ¿no? Sí Aquí los gallardos Aquí Rumbo a Guatemala Por este lado de Guanusco Ahí estamos Bueno, mi raza Estábamos con ustedes Nos estamos despidiendo Desde aquí Este sembradío de sandías En Guanusco, Zacatecas Aquí con nuestros amigos Les llaman los gallardos, ¿verdad? Sí Con los gallardos Bueno Pues aquí estuvimos Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!